Adavión, asociación de amigos y voluntarios del Instituto Oncológico Nacional, creada por un grupo de damas decididas a aliviar las necesidades de los pacientes con cáncer. Ayuda a las familias que vienen del interior con sus gastos personales. Contribuye con el mejoramiento de las instalaciones de los hospitales. Una gran labor enredarle un poquito de cada uno de nuestros pacientes, son las que en realidad todos los días están día a día, desde las 5 de la mañana, hasta las 8 de la noche con los pacientes, dándole, apoyándole con todo lo que necesite. No dejes de ver cómo estas voluntarias demuestran su vocación hacia las personas con un corazón grande y un don de bondad extraordinario en Modelando Valores. El lunes 12 de octubre a las 7 de la noche y su retransmisión el 16 de octubre a las 8 de la noche, solo por FETV, totalmente bueno.